Buenas chicos, pues bueno, vamos a hacer aquí un Formula 1 quiz Que esto es de preguntas, vamos No está Pogo Stickman, aquí está Pogo A ver Joder, si está... Que mierda, tío Está muy clara además Está clarísima Está claro que es el Kaiser, hombre Bueno, a ver A ver Of Monaco Bueno, no a ser todas la veo, ¿o qué? Ah, pues no, mira Ah, pero esto a saber de qué año es, ¿sabes? También A ver, voy a salir Porque esto a saber de qué año es Bueno, a ver Bueno, a ver, qué preguntas Ah, bueno, aquí es que se le olvidó, ¿sabes? Vale, muy bien, muy bien, muy bonito el quiz Oscar Bueno, lo cuadro esto Oscar Vamos a dar F1 Vale, eh F1 quiz Vamos a ver este No sé por qué me lo ponen ya Pogo Stickman Obviamente Es esto Toma, eh Esa me ha gustado mucho A ver Que hacer la oruga Según parece Según parece Según parece Juan de F1 Race En 2012 2012 fue Melbourne Alcáles la otra opción Sebastián Véter Me imagino por esto Toma, he ganado. Toma. Eeeeeeeee. Uff. Juuu. 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 Los levels. A ver el kit este de F1. Vale, a ver. No se, no. Ah, muy bien, muy bien. Es que no se lo que dice. Ah, vale. Este si que lo he entendido, aunque este en alemán. Vamos a ver cuál es más apetecible. Cuál es más, que digas. Esta es. El 21 es más apetecible. Ah, pues no. El 19. Es tan encendido cuando el ciclista de Australia volvió a la F1. Y bueno, pues voy a hacer uno último. Un video to partner. Bueno, voy a acabar con los dos. Es un video super partner este. Pero bueno. Who won the most. Maker Sumager. Este, este. Este no es el mismo que antes. Ah. Bueno, a ver, eh. Silver or Grey. Que dice esto, tío. Ah, muy bien, muy bonito. No me gusta. Y este, el último. Eh, con este. Con este. Uff, me voy un poco encurvado. Un, dos, un. No he leído nada ahí. Ah, eh. Sebastián Vettel. Si, hombre. No. Joder, tío. Uff. No aquí está por un manto. Qué滓 под malos. No hay personas. No hay que consumir eso. Ah, ah. Primera cosa de dime. Ah, Islay? De quizas. Bueno, weí en otro partner. ahí, porque si no me matan y bueno, venga, que os dejo, hasta la próxima tenéis.